Gracias. No. 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 Curcasses. So what you got? You know what I'm saying? You. Fuck. Yeah. Come on, buddy. Fuck. That's not. Fuck. I don't know what's going on. You can fuck it up. You got a fucking missing person. It's probably a very fucking guy. You mean anything? Yeah. You mean anything? No. Fuck. 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 ¿Qué? Todo una cosa que se apoya. ¡No de puta! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¡Oh, que te pasa! ¿Qué te pasa? ¡Sí! ¡Fuckin' car, be' fuckin'. ¡Fuckin' you take so much better, be' fuckin'. ¡Alas, remember, ¡¿Qué te pasa? ¡Alas, fue 29! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Yeah. Yeah. No, no. 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 No, no.